Pues la verdad es que llevo un trote, hija, o sea, Iñigo Arrojón, Eduardo Rubiño, Guardián Rufián, Adó Colau, o sea, soy la sonrisa más amable de la política española. Soy la nueva norma de Ubalidad, me gusta, me gusta, además, claro, y ahora una vedeta estupenda y yo soy una vedeta horrible y destartalada. Bueno, yo digo que no fue tan duro porque creo que lo he superado bastante, entonces en mi cabeza todavía no habita ese recuerdo de dolor, pero sí que tuve mis momentos. Y tampoco hace falta remontarme hace tanto tiempo atrás, o sea, sin ir más lejos, hace unos meses una mujer me gritó por la calle que las mujeres existen y tienen coños grandes como el suyo. Y yo pensé, pero, o sea, ¿estáis entendiendo? Para empezar, yo en mi vida, en ningún momento, en ninguna entrevista, me he considerado una persona trans, o sea, una mujer trans, jamás lo he dicho. Y yo siempre digo que soy no binaria, que soy travesti, y de hecho voy fluctuando con el género y voy tratándome a veces en masculino y a veces en femenino. Entonces, de repente te topas con el discurso de, bueno, está bien que un chico lleve falda y se ponga ropa de chica, pero lo que no puedo hacer es decir que es una mujer. Y yo hago precisamente eso que me están diciendo que haga, y de repente, tú jamás vas a ser una mujer de verdad. O sea, te encuentras con que es flipante porque, o sea, te están gritando por una cosa que ni siquiera estás haciendo. Que ya me parece bastante fuertecito que vayas gritando por ahí a la gente y sobre todo que vayas diciéndole a alguien lo que es ser mujer o no ser mujer, como si hubiera una esencia de lo femenino. Porque precisamente te quejas de que el patriarcado y el sistema te impone lo que es ser mujer y dictamina cuáles son los roles de género que tú has de cumplir. Y después te encuentras una corporalidad y una persona que escapa de esos roles y que tiene un cuerpo que no es lo hegemónicamente femenino, como es una mujer trans o una travesti o una persona no binaria, y tú ves eso que rompe con esa norma que tanto criticas desde tu experiencia personal y aún así arremetes contra esa persona. Y le intentas imponer esos propios roles de género de los que tú misma te quejas. O sea, los hombres no me pueden decir lo que es ser mujer, pero tú como mujer sí puedes decirle a otra mujer lo que es ser mujer. Entonces es absurdo, porque lo plantean como si el concepto de mujer y hombre fuera algo orgánico y natural y no un constructo social y algo con lo que tú vas jugando y performando y descubriéndote. O sea, quiere decir, además el género no es descriptivo, siempre es prescriptivo. O sea, no describe tu realidad, sino que dictamina cómo tienes que vivirla. Sí, es una especie de guerra de toma y dale, ¿no? Y de repente avanzas en un terreno y llega otra persona y te quiere tirar todo el trabajo por tierra. No sé, yo creo que son un poco estrategias y que al fin y al cabo los partidos de ultraderecha y los de izquierda también para llevarlo a su terreno, ¿no? Pero al fin y al cabo los partidos de ultraderecha instrumentalizan todas estas cuestiones como la raza, el género, la sexualidad para jugar su baza y comernos terreno y realmente conseguir lo que quieren, que es alcanzar el poder y estar al mando de las instituciones. Y parece que lo están consiguiendo porque ahí están. Cuando hablas de cosas que son tan susceptibles de generar controversia y polémica y de las que se puede abrir un debate bien fácil, a la par que absurdo, porque debatir si está bien que las personas trans existan es que es indignante. O sea, no hay nada que debatir, existen. Y aquí estamos las personas también no binarias. Y lo que tienes que hacer es legislar y tomar decisiones que acaben con la violencia y las experiencias personales que viven esos colectivos. Pero no puedes decidir si está bien que haya maricones pintados por la calle porque simplemente están ahí, entonces tendrás que remediarlo. Pero creo que descentraliza mucho el debate de las cuestiones que verdaderamente importan y es el auge de la ultraderecha y cómo se están comiendo el terreno en cuestión de derechos humanos que tanto nos han costado conseguir en los últimos años. Pero es lo que quieren. Te dicen que las mujeres trans están borrando a la mujer que son hombres misóginos disfrazados con pelucas que quieren ocupar los espacios para vulnerar los derechos de las mujeres cis y 80 chorradas más que son muy fáciles de asumir porque al fin y al cabo te crean un enemigo para que no te des cuenta de que en realidad todos estos colectivos vulnerables tenemos un enemigo en común que es la propia intolerancia, los propios delitos de odio y en general el propio sistema. Entonces es mucho más fácil arremeter contra las travestis y las personas trans que decir, hostia, a lo mejor estoy siendo partícipe de los discursos de la ultraderecha. Yo siempre digo que es porque tengo mucho tiempo libre y no he tenido casi ningún problema en mi entorno. Mi hermano es homosexual, mi familia me ha respaldado mucho, he tenido muy buenas amigas. Entonces, y también en el panorama académico, pues la verdad es que nunca he tenido ningún problema. He tenido esa suerte de que era buena estudiante y pues me apañaba bastante. Así que yo creo que cuando no tienes que preocuparte en el colegio, cuando no tienes que preocuparte en casa por situaciones complicadas, pues puedes permitirte el lujo de ir más allá y a lo mejor darle vueltas a algo que en otras circunstancias no te sería posible. Y también pues que yo, hija, me gusta, soy muy virgo. Entonces si no sé de todo y no tengo el control de la situación, me agobio. Estoy haciendo lo que me sale del coño literalmente y la verdad es que aún no me lo creo porque la meritocracia no existe. Pero a mí me ha ido muy bien. Entonces, claro, ahora estoy como, esto es un fallo del sistema fijo. O sea, la simulación de la vida se ha equivocado y en vez de darle como la felicidad a un hijo de un millonario que estudia administración de empresas, se la ha dado a Samantha Hudson porque se ha equivocado. Jesucristo sencillamente se equivocó y dijo, bueno, pues mira, que le vaya bien a esta. Pero bueno, mi caso no define la norma para nada y yo sé que soy muy privilegiada y soy sin duda una excepción porque el panorama para las personas queer pues no es tan esperanzador como el mío. Mi madre se llama Yolanda, pero mi madre postiza era la droga caníbal y mi padre era un concurso de camisetas mojadas. Con eso te digo todo. Así que bastante fuertecito. Y eso que cuando yo empecé a salir ya estaba de capa caída. O sea, cuando era el boom y el mamadín y todo, yo tenía 11 años. Por una parte estoy contenta de que se le dé otro aire y se enfoque a algo que no sea exclusivamente turismo de fiesta, alcohol y drogadicción. Pero también tengo miedo de que se convierta en una urbanización de lujo o se enfoque en un turismo para las altas esferas porque al fin y al cabo me parece pasar de la cara a la cruz. Entonces no sé qué es peor, si unos energúmenos que vienen al despiporre y te mean y te vomitan todo a las esquinas o una panda de elitistas que te tratan como si fueras basura porque no perteneces a su clase social. Bueno, a mi manera hice Balconi, lo que no fue Magalup lo hice en Sevilla. O sea, así que se podría decir que llevé mi deporte patrio a la península. No, yo iba a pasármelo bien. De hecho, es que no me quise preparar nada porque me parecía aburrido. O sea, a mí me gustaría ir a un programa donde realmente la gente no había estado con Ferran, Adriá, cocinando los cuatro meses previos y todo el mundo fuera con el culo al aire porque me parece más justo porque creo que eso es la vida. Gente que no tiene recursos y se apaña con lo que hay. Me daba igual estar preparado, ganar o no, pero puestos a defenderlo, pues mira, creo que es muy bonito ser la representante de toda la gente fracasada y mediocre que no sabe hacer nada porque, oye, hija, tampoco tiene nada de malo. Es que nos han metido en la cabeza las expectativas del éxito y pues yo creo que éxito también es tener unas amigas estupendas, irte a dar paseos, estar en tu casa tranquila viendo de una serie y merendar con tus amigas cuando te salga del coño. Pues está ya todo en el horno y espero que no se me queme, pero muy contenta. Se llama Liquidación Total y es un poco el concepto de las rebajas, de ahí el nombre. Me abrumaba un poco el hecho de tener un álbum que no tuviera un concepto, pero luego me di cuenta de que no tener concepto también era un concepto. Así que, además, cada canción tiene un productor distinto, aunque hay varias que están hechas por Puto Chino Maricón y por Adrián Bona de Papatopo, pero con muchas ganas de sacarlo. Yo creo que tiene muchos temazos. Pues la verdad es que llevo un trote, hija, o sea, Iñigo Rojo, Eduardo Rubiño, Eduardo Rubiño, Eduardo Rufián, Eduardo Colau, o sea, soy la sonrisa más amable de la política española. Soy la nueva norma de Uvalidad. Me gusta, me gusta, además, claro, y ahora una vedeta estupenda y yo soy una vedeta horrible y destartalada. Hombre, a ver, soy la norma normal de la izquierda, está muy bien. Además, a Jesucristo ya le he concedido muchos titulares, no quiero hacerle tanta promo.